Viernes 9 de julio, 8 y 30 de la noche, Raúl Iraoca Torres es secuestrado por el MRTA. El lugar más cruel es esta mazmorra, ubicada a más de dos metros bajo tierra. Aquí se encerró a seres humanos sin ningún respeto por lo que predica el MRTA. El respeto a los derechos humanos. En septiembre de 1992, el MRTA secuestró al empresario minero David Bayón Vera. Cinco meses después, su cuerpo fue abandonado en la vía pública con dos impactos de bala en la cabeza. Era un hombre de metro ochenta de estatura y noventa kilos de peso. Fue privado de alimentos y su cadáver, que pesaba solo 38 kilos, presentaba huellas de tortura. El MRTA lo asesinó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!